Amigos de los protagonistas y por supuesto de Fonchivision, en una exclusiva para ustedes ya nos encontramos aquí pues antes de que comience el partido entre Suecia Saudita y Arabia Nordic, bueno los dos equipos que se van a enfrentar el día de hoy así pues encontraremos aquí los contrastes que se pueden verificar entre las dos porras tanto la de Saudia y el otro equipo que van a jugar, bueno vamos a verlo ahora tenemos a un grupo de amigos esta es como la danza, ay ya me suñegue, es como la danza de los viejitos que tenemos en Michoacán pero esto es, thank you very much, bye bye ándale, sigue comiendo bueno aquí tenemos algunos aficionados but today is not Saudi Arabia ni Sweden, what happened? no, no, today Inglaterra no no, 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 aquí es Chicago ya vienen medio chachalacones, creo que han estado tomando, thank you very much en los instantes previos a que se lleve a cabo este partido, bueno pues los jugadores de acá de Arabia y de Suecia pues están, no me saques de cuadro canal, están intentando hacer su entrenamiento normal esta es mi posición de comentarista, que pues es prácticamente igual a la de todos los otros comentaristas, como ustedes podrán ver oh qué me sientes que pueden decir del partido de fútbol de hoy ya, hoy el día killed es el mes ¿Qué es tu nombre? Sancho. Sancho. ¿Se llama Sancho? Yes. And why Sancho? The only Mexican name I know. Pues que nada más conoce de México el nombre de Sancho. Pues bueno, Sancho is the name del muñeco. Y ahorita que me dice, ya me acordé de una bronca en la casa, me voy a regresar. Thank you very much. You're welcome. Bye-bye, Sancho. Y ahora aquí nos encontramos con unos amigos de Suecia que nos van a decir algo especialmente para ustedes. Ya, muy bien. Dej, 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 dej. ¡Negrete, dej, 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 dej! ¡Negrete, dej! ¡Negrete! ¡Negrete, dej! 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 Bueno, ya nos vamos. Bien, aquí tenemos otra persona que está llegando al estadio. ¿Ustedes de Suecia o de Arabia Saudita? No sé de España. ¿Ustedes de España, pero de qué lugar específicamente? De Madrid. Ah, perfecto. Y dígame usted, ¿qué le gustaba a usted más? ¿Los toros o el fútbol? Los toros. Muy bien. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahora, en especial para nuestro amigo, algo que hicimos para él. Aquí nos encontramos con la... Pues están muy contentos porque el equipo va triunfando sobre... ¡A la vista es que está ahí, capaces! ¡A la vista es que está ahí! ¡A la vista es que está ahí! Sí, va, mando suerte así. ¡A la vista es que está ahí! ¡Tú más que esté! ¡A la vista es la Maratona! ¡En el momento! ¡Ya no tenemos! ¡El tercer gol! ¿Están muy contentos porque están acá desperlucados? ¿Están contentos? ¿Qué pasa? ¿Estás contentos? Sí. ¡A los planes! ¡A los planes! Gracias, carnal. Pues sí, la felicidad nórdica, ¿verdad? Que siempre ha sido... Gracias, carnal. La felicidad nórdica que siempre ha sido, pues, la neta de la vida. No, son países fríos, pero tienen la sangre caliente y la axila ponedora. Efectivamente. Es así, amigos, como cámaras y micrófonos de Ponchivision regresan hasta los estudios de los protagonistas. Desenchufamos la señal, que ya le subimos mucho el rating, y regresamos las cámaras para allá. Alejandro Macías, camarógrafo. Ponchito.